Sabes que te escucho sin que digas nada, sabes que te entiendo a través de la mirada, sabes que mis brazos son para abrazar, cuando quieres mimos o me invitas a bailar. Sabes que te busco en tus días grises, los teñimos de rojo para sentirnos felices, sabes que hay un mundo para conquistar, los de cada uno, los de cada cual. Cuando tú lo pidas, cuando tú lo quieras, muéstrame la vida, mi vida a tu manera. Y hazme en el mapa de tu corazón, a cambio te llevo volando en esta canción. Yo sé que silencio forma tu razón, para enriquecer y explorar tu interior, pero hay las puertas que puedes abrir, y si vas de mi mano podrás descubrir. Hablar es compartir, si tú vas yo también, no importa que digas, te haré por entender. Si te ves, yo tiro de la manta del sueño, para soñar contigo dormido despierto. Cuando tú lo pidas, cuando tú lo quieras, muéstrame la vida, mi vida a tu manera. Díame en el mapa de tu corazón, a cambio te llevo volando en esta canción. Y a cambio te llevo volando en esta canción.